La mañana de este jueves, Teleoperadora del Nordeste Telenor y la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, Recinto San Francisco de Macorís, firmaron un importante acuerdo de cooperación mutua. En el marco de lo establecido en dicho acuerdo, tanto la UAS como Telenor se comprometen a ofrecer servicios de capacitación, formación, así como también garantizar el cumplimiento efectivo de los programas destinados a colaboradores, entre otros proyectos de interés colectivo. El personal de Telenor tendrá la oportunidad, mediante este acuerdo, a participar en esos programas, atendiendo al presupuesto del mismo y atendiendo a los requerimientos de las diferentes facultades. Se compromete además el recinto a la formación, talleres de formación y capacitación a los servidores universitarios de Uruguay, junto con Telenor, para formar el personal de Telenor y formar con ellos también el personal de la ciudadanía en esta región del Nordeste. Este importante convenio se firmó en presencia de Julio Vargas, presidente de la referida empresa de telecomunicaciones, Eugenio Vargas, vicepresidente financiero y la directora Carmen Santiago Páez. Con este acuerdo, ambas instituciones pretenden enmarcarse y reafirmar su compromiso social y de servicio en beneficio del desarrollo sostenible de la región del Nordeste, formando parte esencial en el crecimiento y promoción de los valores, derechos humanos y la profesionalidad. Nos acompaña hoy y que han venido a formalizar lo que por compromiso social Telenor y la UAS tienen lo del Nordeste. Nosotros como empresa y como medio de comunicación siempre hemos estado, estamos y estaremos dispuestos a contribuir con el desarrollo de nuestra región. Y usted finalizó el acuerdo con algo que es fundamental para que los pueblos puedan desarrollarse, es la paz, la armonía y el amor. NTN, Joanny Paulino NTN, Joanny Paulino